muy buena gente bonita bueno como dije el otro día quiero empezar a hacer receticas navideñas tanto saladas como dulces entonces hoy quiero empezar con una receta dulce vamos a hacer unos cordiales murcianos es una receta muy buena sencilla tiene su trabajo pero es más o menos sencilla entonces yo voy a hacer medio kilo de almendra la almendra yo la he comprado en cera y la molido yo porque porque así le doy el punto que yo quiero más o menos no la quiero que esté muy muy molida pero que esté más o menos como medio gránico de arroz este es el punto que a mí me gusta entonces medio kilo de almendra raspaduras de limón dos huevos 250 gramos de azúcar la oblea y caballo de ángel y también un poquito de canela esta receta bueno los cordiales se pueden hacer de muchas formas esta receta me la ha dado mi muñeco ángel que es una máquina de la repostería y me ha dicho jose hecha de canela que seguro seguro que vamos que es espectacular y da un sabor muy bueno de iguales canela empezamos el humbo esto se hace con las manos por eso mismo las manos muy 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 limpias llevo la todavía el guante por la vida que me queda un poquito y me quiero poner el guante y la mano súper limpia el azúcar de todas formas luego como siempre pondré la lo que es las medidas el limón y la canela como he hecho antes esta es de café por media o vamos como si quiere echando un poco más pero bueno yo lo he echado media vamos a empezar con un huevo y esto como he dicho antes es empezar a ir removiendo porque con un huevo porque quiero que empezar a manejarlo y que la almendra vaya soltando el aceite que tiene luego ya después se le va añadiendo el otro huevo se va aplastando bien para que vaya soltando mucho ante el aceite y vaya ligando hay que amasar apretar y ya se nota lo que es en el mismo tacto como ya va soltando el aceite la almendra por eso mismo no lo he echado los dos huevos a la vez he echado uno para ir amasando y apretando bueno el otro huevo y lo mismo pues ya tenemos la masa terminada ya tengo hay que darle amasar la masa en la masa ya con el segundo huevo y ya se ha quedado la textura perfecta cogemos un trocito de un pegote de la palma de la mano un poquitín más se chafa se hace con una galletica se coge un pegotico de cabello de ángel ya pero la cantidad de cabello es al gusto si echamos mucho luego ya a la hora de cerrarlo va a costar más trabajo y ahora ya se coge, se va cerrando a mi no me gusta cerrarlo entero de abajo me gusta que esta va a ser la base y ahora aquí se pone ahí ya he hecho ya uno se pone al lado y ya aquí si queremos ya le da un poquito la forma del cordial y la misma operación se chafa vamos chafando si vemos que nos falta que nos sobra pues vamos quitando se chafa bien bien chafaico que os digo en el centro y ahora con maña vamos haciendo la misma operación se coge y se va enrollando se pone aquí un poquito de separación y ya pues se da la forma como he dicho antes esto es un poquito de maña y ya pues vemos la pues como el gramos de grande yo creo que esta esta medida yo lo veo bien bueno pues sigo haciendo y volvemos al abimico pues ya están terminados han salido 28 a ver para mi ha salido perfectísimo cada uno tiene una pero sacarlos todos todos iguales pues no un poquito más pequeño un poco más grande según como aplaste y según la masa que echa entonces ahora un poquito de azúcar pero así lo que es con la puntita de los dedos sin echar ni mucha pues ya lo tenemos bueno pues ya tenemos ya el azúcar por encima el horno lo he puesto a precalentar un ratito antes lo he puesto a 220 grados precalentando lo metemos más o menos por la mitad y ahora bajo a a 180 grados 180 grados le vamos a dar unos proyectos minutos pero depende de cada horno es un mundo entonces yo a partir de los 30 voy a empezar a mirarlo el truco es que cuando esté dorado está terminado a los 30 minutos le he echado un vistazo pues ya que han terminado como he dicho antes lo he tenido 40 minutos a 180 grados a los 30 minutos lo he mirado y le he dado por los 10 minutos que le han faltado cada uno es un mundo hay horno que tiene más potencia que a lo mejor le hace falta menos tiempo o más tiempo pero pues yo lo he tenido 40 minutos a 180 grados esto es muy importante esto una vez que se enfría es muy fácil se coge y esto sale solo se parte solo vale, lo olea en cuanto y ya si queréis para que se queden bonitos pues cogeis le quitáis los bordes y si no no se los quitáis esto ya a decir de cada uno pues como he dicho antes han salido en su punto y bueno la próxima receta no sé si será salado o será dulce no lo sé si hay un platico de noche vieja o de noche buena para cenar o también otra receta de dulces que hay muchas y bueno espero que os haya gustado como siempre digo dedo para arriba suscribirse campanilla muy importante con la campanilla cada vídeo que colgo os llegará la notificación y eso pues como eso espero que os haya gustado para mí han salido en su punto y nos vemos en la próxima receta hasta luego chau